Buenos días, ánimo, ánimo. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países. Para todas ellas, nuestro cariño, nuestro recuerdo. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países. Felicidades a todas las mamás de nuestro país y de otros países. La cicadero, Chimón, Chimón. Felicidades a todas las mamás.